Tú eres la duplica de la diosa original, una versión de la esencia que tu cordura ha creado en semejanza de tu existencia. Una visión de santidad, preciosamente divina y purificada desde tu alma hasta tu espíritu. Mente y cuerpo manifestando la diamante tú eres, por la princesa tu semejar de tu nacimiento. Hasta en la naturaleza reina tu florecer en revelar. Dios te echó una soberanía real por su demanda que la mujer es la majestad de este planeta. Universo y Galacia, la cual te adora con cada respiro que tomas. Tú eres vida y la vida solo te necesita para vivir, así la vida poder seguir andando vivo. Ahora toma un mira en tus ojos, para reflejar que en ti existe la ruta de subsistencia. A poem by Guillermo Gil